La infección está desfazando La barrera de seguridad No quedará ningún rato humano ¡Salúdame, se me ilustrará! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos, son mis! ¡La mano pasa brutal! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos! ¡Atención, los ángulos, son mis hijos! ¡Gracias!